Sensibilidad 1, vamos para allá Hostia, pero... No sé yo No quiero perder partida Bueno, da igual, voy a intentarlo, tío Una vez, un par de veces hoy No quiero perder partidas, tío Oh, la clave, ¿sabéis cuál es? Apuntar y directamente O sea, pues si apunto voy más rápido, girando, ¿sabes? Yo creo El truco es apuntar, tío Voy girando apuntando, tío Es imposible esto, os lo prometo Mira esto No, que no quiga nadie en esta casa, por favor No Madre de Dios, es imposible, tío Primera baja, vamos Sí Eh, tío ¿Qué pasa? Es que no puedes girar Mira esto Ah, vale, que apuntando va súper lento también Mira Que apuntando va más lento, tío Tú, tío, me estoy por pegando un tiro ahora mismo Mira Si apunto va más lento todavía, o sea Me va a dar algo, lo prometo Mira, mira ¿Para qué no es una puta cadera? Ay, Dios Es imposible Pero mira esto Que tardo ocho años, girar Mira, mira esto Bueno, ya está No puedo, tío Me estoy mareando, lo prometo O sea, yo no me mareo Yo no me mareo Yo no me mareo con sensibilidad alta Pero con la baja me estoy mareando, tío Me estoy mareando con sensibilidad baja, tío Tío, esto es imposible hacerse Hay alguien en esa casa, tío Mira que bolt Vamos vamos amazing clip dos bajas sinceramente no quiero ver a nadie mi objetivo es no ver a nadie no voy a meterme en piso obviamente con esta sensibilidad pero tenedlo claro me dispara alguien dentro de una ceutea de un tejado y ya esta ¿sabes? obviamente no me voy a meter en esto en pisos picados veo un tio en el rio madre del amor hermoso tío con esta sensibilidad se tiene mucho aim en verdad se le daba bien para tener aim gente uno uno tiene la p90 no no llego no llego el tio jajaja el tio va mas rápido que yo tío va apuntando tío osea el tio esta viendo hacia la izquierda y va mas lenta la mira que el tío no me lo puedo creer tío el tio estará flipando ahora mismo me esta expectando y estaría diciendo pero que le pasa a este señor tío en la cabeza va mas lenta la mira que el de estos tío no me lo puedo creer que hago tío que hago tío es que ay dios me estoy mareando dios ah no por gente me la juego casi no lo mata ya ya es que tío va mas mas lenta la mira que el tío me esta dando un infarto cerebral osea jugando asi os lo prometo que no es sano esto os lo prometo que jugar asi no es nada sano tío osea yo creo que me estoy jodiendo la salud ahora mismo como me disparen por la espalda voy a ir pegado al circulo yo creo todo el rato mira ese hombre vamos por ese soy super bueno tío soy buenisimo mañana habrá un video en youtube sensibilidad que utiliza queroro uno uno te imaginas tío sensibilidad que utiliza mister queroro 10 uno uno vale estamos en la otra punta ya podemos correr yo creo que la estrategia mira mira tenemos brecha aquí madre mía esta es la partida perfecta que como gane esto me voy a dormir ya directamente y no vuelvo nunca mas volveré no pero como gane esto lo juro que no se va mal lento tío es que va lento tío es que va lento tío es que va lento osea bueno 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 ya esta es que no se mueve esta mierda tío 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 es que no se mueve esta mierda Voy a vomitar ¡No! ¡No! Estoy muerto Se acabó lo que se ha dado ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! No puedo con este challenge, tío No puedo con este challenge, tío No puedo con este challenge, tío Me está acabando con mi vida, tío Quedan 10 ¿Cómo gane esto? Me voy, tío Es que no puedo más El tío se es bueno, tío ¡Tú! ¡Que no me dispare! ¿Qué te pasa? Vale Ahora creo Estoy dentro Están dentro los dos, eh Creo Están dentro del círculo los dos, tío ¡Qué suerte! Ahora mismo no saben que estoy aquí, creo Me gustaría destruir esto Voy a campear como nunca he campeado en mi vida O sea Voy a campear como nunca he campeado Tenemos que ir hacia allá, tío Tenemos que ir hacia delante, tío Quien te vea te dirá Que coge un jugador de... Ya, ya Como gane esto Os lo juro que es la victoria Que más me ha costado en Fortnite, tío En mi vida Os lo prometo O sea Como gane esto Es la mal... Ojo ¿Qué dices, tío? No le he dado Es la victoria que más me ha costado en mi vida, tío Madre de Dios, tío Me cago en mi puta Este tío Madre mía, los dos son buenos, tío ¿Ha bajado aquí? ¿Qué hace? ¿Por qué baja aquí? Madre mía ¿Pu NHS? Víde Más Víde 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 Más Más Víde Víde Más 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 ¡Suscríbete! ¡No hay forgive mansión! Seguí muerto, tío Es imposible, tío Es imposible ganar esto, tío O sea, es imposible ganar esto, tío ¡No! GG Es imposible ganar esto